No sé si fueron los besos, pero no sé que era algo pasacado Que ya este frenesico, pero fue así que enamoré de ti No sé si fueron los besos... ¿Por qué tocan todo tanto? No me entiendo No, pero vamos así ahora sí Buenas tardes, ¿cómo estáis familia? Mirad, nos hemos pasado por Carrefour Después de lo que habéis visto de ir a Comunidad Familia Y esta tontería, esta tontería ha sido 100 euros Os lo enseño más detalladamente La gran mayoría, bueno, hay ahí mitad marca blanca, mitad de lo que había Esto que no me puede faltar, Shampoo Fruities, que es el que utilizo yo Anticaspa y es el que mejor me funciona Hemos cogido dos HS, que es el que utiliza Alfonso Y venía el pack este de dos por cinco con poco Sería más barato que cogiendo los por separado en oferta Una bolsa de bananas, que ya no nos queda Nos quedaba, mirad, uno Así que hemos cogido también Las niñas han cogido un montón de cosas, ¿eh? Mirad, desenredante para el pelo de las niñas Disculpadme por el ruido Que están por ahí de fondo jugando Y están ahí a lo suyo Pues les he cogido dos especiales desenredantes para el pelo Que este es parecido al que tienen a Lidl Si no es el mismo, creo que es muy parecido Y es de marca Carrefour Y después les he cogido calcetines Doce pares A ver si vienen seis En este no sé cuántos vienen Siete o seis, doce pares De estos lisos De colores Y ya está, que son los que más les gustan Luego, mirad, hemos cogido variedad de chuches Para tener en casa Porque es que está escaseando todo un montón Y bueno, pues por tener en casa Ya tenemos de los demás Pues ahora hemos cogido chuches En una de las compras, viste, también que cogemos algunas Pero bueno, hemos cogido de piruletas Dos Aunque la que cogimos la otra vez Venían unas cuantas rotas Pero bueno, estas yo creo que van a estar bien Y claro, esto marca Carrefour Había volado todo Entonces lo que había Era casi todo de, pues De marca y tal Pero bueno Luego, otros dos De palitos de estos Que estos están súper buenos De chupa chups He cogido estos que son de fresa Fresa ácida Y fresa con nata Y luego estos que son XXL Que tienen relleno ¿Vale? No sé, para que tengan las niñas en casa Y los demás también Después Estos que son también rellenos Son como caramelos blandos Son un poquito duros por fuera Pero se pueden masticar Y tienen relleno por dentro Y por último Dippers Mini Que vienen todos los sabores que tienen En miniatura Bueno, tampoco es tan mini ¿Eh? Y vienen un montón Y las niñas para probar Se han cogido chocolate Milka Relleno de Oreo Y esto Que no lo había visto yo nunca Que es una tableta de huesitos Y los huesitos Es de mis chocolates favoritos O sea que veremos A ver qué tal está Tomate frito He cogido Tres Eso sí había de marca Carrefour Luego para hacer postres Y para hacer pan He cogido levadura química en polvo Cuatro paquetitos Ese también ha de marca Carrefour Y también marca Carrefour Flan Para hacer flanes Otros tres Que viendo la situación como está Yo creo que nos va a tocar hacer postres en casa Porque se va a acabar todo Latas Hemos ido a coger Hemos ido explícitamente para coger De las que teníamos de la otra vez Pero no quedaban Solamente quedaban de estas Y estas bueno Marca simple No es marca Carrefour Estaban a un euro casi cada una Las de Carrefour son más valetas Pero bueno he cogido cuatro solamente Y son albóndigas en salsa Con guisantes Sí son con guisantes Después de la marca Carrefour Sí que he cogido Dos de chocolate Doncilla Pero de marca Carrefour Vamos Y son botes grandes Estos son de 750 Tenemos por ahí más Pero Ya más como caducan tarde Podemos tenerlos almacenados Una cosa que me encanta Que no la estaba encontrando En ningún sitio Ya estaba un poquito desesperada Porque nos encanta la pasta Con esto Es la salsa bolognesa Y esta sí que la había también Marca Carrefour Y he cogido seis Habían un montón Así que me he llevado seis Luego vasos Porque nos estamos quedando sin vasos Mirad Tenemos colección De los chiquititos De la nocilla De Mercadona Y se nos hace muy poco Y luego de Ves ya estaba buscando estas Pero no la había Y esta que no es marca Carrefour Está más barata que las otras Pero estas están muy buenas Pero bueno Que eso que no tengo vasos Y hemos cogido dos Estaban además en oferta A dos euros los seis Y estos son vasos gorditos Y Tres barras de pan Y por último Almohadas Porque las que teníamos Las lavé Porque Alfonso suda muchísimo Y deja toda la mancha de sudor Y como ya teníamos Tanto tiempo con ellas Que llevaría por lo menos Cinco años con nosotros Pues ya ni se quitaba Encima Las tendí en el patio Llovió con la arena esa No se quitaba de ninguna manera Y digo mira Las cambiamos y ya está Estaban en oferta Las dos Por diez euros Y eso ha sido todo Y todo esto Por cien euros Que me parece Una burrada O sea me parece Súper caro Buenos días Mirad Hoy voy a hacer una receta De las que Hace tiempo que no hago Voy a hacer unas judías blancas guisadas Voy a utilizar Estas que tengo por aquí Que las tengo en bote Porque Yo con los garbanzos Y con las judías duros No me apaño Así que las cojo en bote He probado muchas formas de hacer Lo que siempre me quedan un poco duros Aunque los deje Tres días ando mojo Da igual Entonces le voy a poner Las judías Cuatro patatas Voy a utilizar Sorizo Le voy a poner Un ajo Que ahora lo cogeré Y de carne Le voy a poner Cerdo En trozos Y cinta de bacon De especias Va a ser Aceite Sal Pimienta Y pimentón dulce Venga Vamos allá Bueno Mientras corto Estas patatas Os quería comentar El tema este Que está pasando Del tema de los camioneros Y la hueva transportista Y demás Y bueno Me comentáis mucho Por comentarios Cuando subo videos de compra Que me ha resultado Quejas De unas cuantas Que exagerada Que como hacía esas compras Que no era el fin del mundo Y demás Pero a raíz de subir unos cuantos videos De compra de emergencia Me estáis escribiendo muchas Diciéndome Diciéndome Que vosotros también Lo estáis haciendo con despensa Que os parece súper importante Sobre todo Tienen niños pequeños Y ojo eh Me alegro un montón Que por fin haya llegado A esas personas Que antes no Decían lo contrario En que es muy importante Tener una despensa en casa Me ponen así Para que me veáis un poco Porque es que estoy hablando A la nada Pues eso que me parece Que es muy importante Tener una despensa en casa Por cualquier cosa Que pueda surgir Que siempre lo he dicho No solamente Por si hay Huelva de transporte O por si Tema COVID No O sea Por muchísimas cosas Pasan tantas cosas En el mundo Y puede pasarte De todo en esta vida Yo he pasado Por temporadas En las que no he tenido Para comer Cuando era más pequeña Ni siquiera Un trozo de pan Vamos Que no tenía Un trozo de pan Que llevarme a la boca Y he llorado Por hambre Entonces Eso me ha pasado En varias etapas De mi vida Porque yo He sido pobre Toda mi vida He tenido etapas En las que he sido Muy pobre Y he tenido etapas En las que he estado mejor Y ahora es una etapa En la que mejor estoy Pero He pasado por todo Entonces claro Como sé lo que es El pasar hambre Yo no quiero que mis hijas Pase por eso Ni mis hijas Ni mi familia Ni a mi me va a volver a ocurrir Espero que no me vuelva a volver a ocurrir Porque nunca se sabe Lo que puede pasar ¿No? Pero como sé lo que es Pues entonces A mi me gusta tener Una despensa en casa Porque sé que vienen Epocas flacas Que de hecho Antes del COVID Estábamos muy muy bien Estábamos demasiado bien Que pues empezamos Con el tema de la reforma Y demás Pero pasó lo del COVID Cerraron empresas Y lo que teníamos En la escuela Ahora Claro Ya estaban metidos En ello Y claro Y caemos en picada Y hemos estado unos meses Muy jodidos De hecho Nos habéis visto en vídeos En los que hemos estado En el momento Que voy a Lavar las patatas He quitado el flash Porque me estaba quedando ciega Que nos habéis visto En vídeos Donde hemos estado En casa Sin ventanas Que en las ventanas Hemos tenido Cartón En las ventanas De la cocina Donde hemos estado Sin cocina Ya no solamente Porque Ikea tardase Sino porque Aparte que Ikea tardaba No teníamos para comprar Algo nuevo Entonces hemos estado En casa Muy mal Y habéis visto Los cambios Por los que hemos pasado ¿No? Voy a poner las patatas ya Porque se me va a quemar el aceite Y Bueno Pues ahí están los vídeos ¿No? O sea que no es algo Que me inventes Son cosas que son reales Porque luego están Los críticos Que Si sabes tú Por lo que es pasar Pues sí Sí que lo sé Entonces Bueno Hemos tenido Pocas buenas y malas Y Me parece que es Súper importante Tener una buena defensa En casa Porque nunca sabes La vida es Como una montaña rusa Que un día estás arriba Te estás abajo Y el otro día no estás Entonces claro Pues yo Al haber pasado Por esas situaciones Y por muchas otras Y por haber pasado hambre Eh Prefiero tener en mi casa Comida No perecedera Que sé que va a durar años Y que si el día de mañana Vuelvo a estar bajo En la más bajo De la cuesta Pues sí que voy a tener Para alimentar a mis hijas Y para alimentar a mi familia Y también pienso en mis gatas Obviamente También es toda comida De ellas Entonces bueno Me parece eso Que vuelvo y me repito Que es muy importante Que haya una buena despensa En casa Tengas hijos O no los tengas Si tienes hijos Más todavía Obviamente Porque los niños Necesitan de todo Y si no tienes hijos También Porque tú también Tienes que comer Entonces bueno Es un debate Que quería abrir Porque claro De pasar a tener Un montón de quejas He pasado A que son todo Pues comentarios buenos Y claro Ha tenido que pasar Esta situación Para que veáis Que sí Que tenía razón Y no que tenga razón Sino que Que es importante Y nada Que lo quería comentar Y ya está aquí En plan Maruja Con mi moño Haciendo La comida Y eso Que me alegro muchísimo Por todas aquellas personas Que os estáis haciendo Con la despensa Porque Os está viniendo muy bien Ahora con el tema este Aunque es un poco extraño La verdad Porque hay veces Que sí hay comida Depende de que súper Vayas Tienes unas cosas O no Yo creo que también Se guardan en el almacén Cosas Para subir el precio Y luego Como que les ha llegado Porque de un día para otro No sé A mí se me hace extraño Pero es Que me alegro muchísimo Por todas aquellas Y todas Todas las personas Vamos Que estáis optando Desde que estáis viendo Mis vídeos A Haceros con despensa En casa Y a tener comida Para que tengáis de sobra Y bueno Nada Mira Les estoy poniendo el chorizo Primero Yo no he sofrio Vale A ver Ahí ves La gran mayoría De las veces Por las niñas No les pongo verdura O se la pongo machacadita Pero hoy por ejemplo Lo voy a hacer Sin nada de verdura Nada más Que solamente Le voy a poner el ajo Porque como La mayoría de las veces Le pongo verdura Aunque sea machacada Pues hoy lo voy a hacer así Porque además Estoy un poquito cansada Y no me apetece estar aquí Pelando un montón de cosas Y ya está La voy a echar así Y le voy a poner también El bacon A mi me gusta Sofreírlo primero Las patatas con Con el chorizo Porque suelta Ese juguito Y le da un buen color A la comida Y cuando ya lo tengas Sofritito Que la patata Este un poco dorada Pues ya le meto La carne Le meto el bacon Y ya por último Las judías También como Las judías Ya vienen cocidas Pues le meto Primero las patatas Y así se hacen antes Uy que brosa Y bueno Que es el que Quería comentar Solamente El tema de De lo que está pasando Y el porqué De la de siempre Una despensa en casa Que siempre la he tenido Cuando he podido Por lo que pase de pequeña Y bueno Entonces Siempre siempre Tengo una despensa En mi casa Sea más grande Sea más pequeña Si no me caben En los armarios Me cabe en la habitación Me cabe bajo la cama Encima de los armarios Donde sea Pero prefiero tener comida En casa A no tenerla Y pasar hambre Bueno Listo esto Mira Os voy a enseñar Cómo va A ver Ahora sí Os voy a poner otra vez La luz Es que me quedaba ciega ¿Veis? Este es el colorcito Que digo yo Que me gusta Al sufrir La patata Y el chorizo Y así No hay que echarle Tanto pimentón Solamente se le echa El toque Para darle Un sabor distinto Pues lo voy a dejar Regando un poquito Y enseguida volvemos Le he puesto Un poquito de sal Y le voy a añadir Ya la carne Y el bacon Bueno Lo dejo regando Un ratito Y enseguida volvemos En este punto Le voy a añadir Ya La furia Pues listo Ahora lo tapo Y dejo que se haga Luego cuando esté Medio hecho Es cuando le pongo Las especias Pues este es el resultado final Mira Listo está De rechupete Buenas A comer Que hace mucho Que no vamos Y luego Y le vemos A la casa De mi padre Que le tengo que llevar A que se coja Una cosilla A Carrefour Y os comentaré Porque he estado Desaparecida Un poquito Por Instagram Que estaba maldito Mi padre Y además Os comentaré Más o menos ¿Vale? Así que bueno Ahora lo vemos Un ratito Por cierto Yúl se ha cortado El pelo Yúl se ha cortado Yúl se ha cortado Yúl se ha cortado Y por detrás Es más largo Por detrás es más largo Sí, se la ha checapeado Qué guapa Están todas Con el pelo cortico Yo también Sí, a mí que ahí se le corté Mira Se ha hecho moñicle Me gusta a mí Porque yo le hago Dos trenzas Una espiga aquí Otra espiga aquí Y luego se lo pongo aquí Y luego un moñito Pero se ha metido A la ducha Se la ha quitado Pero le queda muy bien Me da igual Ahora lo vemos Sopa de la abuela Buenos días Bueno Me he dado cuenta Que ayer se me olvidó Seguir grabando No hicimos mucho más Estuvimos en casa de mi suegra Que más se enfoca Estuvimos en casa de mi suegra Estuvimos ahí comiendo Ahí estuvieron jugando Y demás Luego venimos a casa Vinieron mis tíos A recoger a Yúl Que se la llevaron Y fuimos donde mi padre Que le acompañamos a Carrefour Que como ya os comenté Era en el alta Y bueno Estuvimos en Carrefour Se cogió algo de ropa Calzado Algo más de comida Hay una zona por cierto En ese Carrefour Que es zona Oulet Que es mucho más barato Y está Todo lo que tienen ahí dentro Está Al 50 Y al 70% Está bastante bien Me quiero pasar luego A ver si puedo Con Alfonso y con las niñas Porque como fui con mi padre Y él va un poquillo En su mundo y demás Pues claro No estaba tan pendiente yo De las ofertas Ni nada Iba solamente A coger sus cosas Y ya está Y como tiene que estar En reposo No absoluto Tiene que caminar un poquito Pero tiene que estar Más bien en reposo Pues no quise Dar muchas vueltas Ni nada Así que nada Luego le dejamos en su casa Venimos a casa Y poquito más Y hoy Lunes 4 de abril Me he ido Me he dejado a las niñas En el colegio Son las 9 y media De la mañana Y me he pasado Por ahorra más Y he cogido Alguna cosilla Que hoy voy a hacer lentejas Si que quiero empezar A tirar De lo que tengo En el congelador Porque tengo muchísima carne Madre mía Cuando me da por tocarme el pelo No paro Eso que tengo muchísima carne Pero como lo tengo Tan apegotonado Todo No sé dónde está cada cosa Entonces estoy aquí sacando Poco a poco Y como no quería tirarme 3 horas para buscar Las costillas Pues las he comprado Que os voy a enseñar Lo que he cogido No ahorra más El precio lo voy a poner Por pantalla He cogido alguna cosilla Que es tan buena Sin ahorra más Como de oferta Y debe ser por todo esto Porque antes había Bien poco Y bueno 4 cositas de nada Casi 50 euros Pero bueno Esto ya No nos sorprende ya A nadie Y además Lo que creo es que No todos No en todo Pero se van a quedar Estos precios Yo creo ya Para siempre Bajarán algunas cosillas Un poquito Pero les ha venido bien Para poder subir Y luego bajar lo mínimo Y quedarse con el precio más alto Bueno os lo enseño Me da hasta cosita De verdad Esto 40 con 39 Prefiero no pensarlo Bueno Voy a enseñaroslo Para hoy Para las lentejas Voy a utilizar costillas Que si antes te costaban 3 con poco Ahora te cuestan Casi 5 Y he cogido Dos bandejas Para hacerlas Tortilla de patata Con cebollas Que a alguien Le encanta La tortilla Cada dos Cada dos No Pero cada cuatro días Más o menos Si que come tortilla Y por no estar haciendo tortilla Cada cuatro días Pues mirad Para los cumpleaños Y eso si que me gusta Hacerlas a mi Pero bueno Le he cogido esta Aunque le gusta a ella Las de Mercadona Esta creo que no la ha hecho Mucha gracia Luego para Alfonso Le he cogido Recambios De De su oral B Y bueno El precio como podéis ver No está nada más Vienen cuatro Para las mías Para el cole Les he cogido Los mini fuetes Estos que tienen siempre Como ya sabéis Dos días a la semana Se llevan Sandwich Otros dos fruta Y el último día Que es el viernes Se llevan lo que les da la gana Y para ese día Les he cogido Pues mirad Estaba en oferta Si te llevabas tres Pagabas solo dos Así que Eso nunca lo he visto Yo no era más Me he cogido justo los tres Mini chip ahoy Mini príncipe Y mini oreo Luego también les he cogido Petit suisse líquido Lo que si tengo que cogerles Es el yogur bebido Que les cojo en Mercadona Que se Está muy bien Y les encanta Y bueno Luego Guacamole Porque a Amanda Le encanta guacamole Con los nachos Pero el casero No le gusta Aunque sepa mejor Ella prefiere este Porque Se ha acostumbrado a este Y bueno Pues le he cogido dos Ambipur He cogido este eléctrico No lo he tenido nunca El que tengo yo Es el que El de menta Creo y no sé qué O hierba Que lo tengo en el baño Que es verde Y he cogido este azul Que también se me ha hecho Que huele bien No tanto como el otro Pero bueno Para diferenciar Y que la casa No me recuerda al baño Pues he cogido este eléctrico Que estaba de oferta Y se supone Que dura 80 días Dura el doble Que el otro Luego Mis tres baguettes Que no me pueden faltar Y por último Los tres Estuve comentando En una de las compras Que hacía muchísimo Que no veía este bizcocho Que tiene azúcar Por encima Que me encanta Me fascina Antes lo vendían en bolsita Y es que lo venden así En bandeja Y es bizcocho de yogur Con azúcar glas Y esto Me pirria Me encanta De verdad Esto es una locura Para mi paladar Pero he cogido solamente una Porque como podéis ver De precio No es que sea barato Y además que esto Si no tienes cuidado Te comes la bandeja entera Y las que traigas En un momentito Y bueno Esta ha sido toda la compra Que como podéis ver Son pues Cuatro cosas contadas Pero bueno Y luego me he pasado Por un bazar Y me he cogido Gomitas de estas del pelo Para las niñas Para hacerles peinados Y dos pinzas para mí Para el pelo A ver si me van bien Porque siempre todas Como tengo cantidad Aunque no tantísima cantidad Como antes Pues siempre se me caen Los moños Tengo que poner ahí Todo cuatro Y me he cogido estas Y eso ha sido todo Aprovechando que me voy a sentar A desayunar Espero que la cámara No enfoque y desenfoque mucho Os quiero comentar El tema de mi padre Me estáis preguntando Muchísimo por él Porque los que nos seguís Desde un principio Sabéis toda su evolución Y bueno Quería comentar Estuvo ingresado Hace Ocho días Más o menos Porque tuvo una crisis De expilencia De las que él tiene Lo que pasa es que En esta ocasión Se dio un golpe fuerte Porque estaba en el baño Y le pilló ahí la crisis Y como se lo están reformando Pues tenía algunas cosas Por medio Que justo en ese momento Estaba él solo Porque no suele estar solo Y justo en ese momento Se encontraba solo Fue y le dio Entonces al caerse Se rajó en la mano Con Con Las baldosas del baño Se quitó un trocito de piel Y en la cabeza Se hincó Parte de una baldosa Entonces se hizo un piquete Claro Al pasarle esto Pues bueno En vez de estar solamente Un día en observación Que es lo normal Cuando le dan una crisis Le dejan un día Y si no tienen más crisis Le dan de alta Pues al ser así Lo que ocurrió Le dejaron dos días Entonces al dejarle dos días Ya lo tomaron como ingreso No como observación Y salió que tenía pendiente Una prueba Que era una ecografía Entonces bueno Le han hecho Le hicieron las pruebas Y demás Y No voy a contar todo Porque Prefiero tener un poco De intimidad En esto ¿No? Y Y bueno No sé Hay veces que Que es Hay cosas que preferimos No contarlas Como todo Nosotros grabamos Os enseñamos muchísimas cosas Pero claro Daros cuenta Que vosotros De un vídeo De media hora Que os enseño Un día entero Veis eso Media hora ¿No? No enseñamos Toda la vida Todo nuestro día entero Si no sería Demasiado Demasiada información Y pues eso Hay información Como bien acabo de decir Que nos guardamos Para nosotros Entonces En este caso Vamos a hacer lo mismo Lo que sí que le encontraron Fue que tenía Un problema Con el riñón Vamos a dejarlo así Tampoco quiero dar mucho detalle Porque es algo de él Aunque no creo que le importase Pero Preferimos un poquito De intimidad en esto ¿No? Porque no sabemos Cómo va a evolucionar Ni nada Y entonces Tampoco quiero contar todo Vamos a dejarlo En que Tiene un problema De hígado Perdonad No de riñón Tiene un problema Con el hígado Que es Un poquito grave Un poquito bastante Y entonces Bueno Depende de la medicación De cómo le siente Y cómo no Pues Evoluciona De una manera u otra Claro Él tiene 62 años Va a cumplir Tiene la demencia Tiene crisis de Epilesia Y tiene varias enfermedades más Y claro Está un poquito tocado ¿No? En ese sentido Entonces bueno La evolución De momento Le dieron de alta Porque en un momento En un principio Se iba a quedar ingresado Bastante tiempo Ya me dijeron Que un par de meses largos Pero como se evolucionó Todo este tiempo En el hospital Ha sido Sin fiebre Sin dolores Está bien Le hablas Le preguntas Si está todo bien O sea Como está tan bien Ahora mismo Pues han decidido Darle la alta Con unas condiciones Obviamente Tiene que tener un reposo No completo Porque tiene que Caminar un poquito Pero bueno Tiene que tener un reposo Tiene que tomar Muchísimas medicaciones Eso sí Le han puesto Muchísima medicación Y bueno Pues ahí vamos Ayer estuvimos con él Como os he comentado Y Y está bien Lo único que Tengo que estar muy pendiente De con el tema La demencia Le llamo muchísimas veces Cada vez que tiene que Tomarse la medicación Hacemos videollamada Le digo que si tiene que tomar Que no Y bueno Y ahí andamos Entonces bueno Por eso estuve tan desaparecida Por Instagram Porque la verdad Que he estado unos días Un poquito jorobada Son noticias Que dices tú Que te chafan un poquito Y bueno Entre Mi forma de ser Y mi ansiedad Pues me metí un poquito En un bucle Así unos días Pero bueno Hasta que lo haya aceptado ¿Vale? Entonces bueno Nada Es eso Estar más tiempo con él Estar más pendiente todavía Porque ahora requiere Muchísimos más cuidados Y nada Cuando estemos con él Os seguiremos sacando por aquí Que ya sabéis que hay veces Que quiere salir Bueno la gran mayoría De las veces quiere salir Y hay alguna que dice Simplemente así Jau jau Y ya está Pero hay veces que se enrolla Y sí que os habla Y os cuenta cosas Y nada Ese es el motivo De la desaparición Que tuve por Instagram La semana pasada Que para este video Será un poquito más Y eso Por eso estaba un poquito más cho Pero bueno Que de momento está bien De momento Con muchos cuidados Y ya está Os voy a dejar Que voy a desayunar Y eso Nos vemos luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!